Mirándote a los ojos ¿Cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón ¿Por qué has robado un trozo de mi vida? Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Que sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Perdóname ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Quimiendo Todo 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 Gracias José Luis Perales Muchísimas gracias Por tantas cosas Que me han dado durante tanto tiempo Y gracias a ti también, Marta Muy buenas noches Y hasta siempre Gracias